¡Muy buenos días! Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el Museo Municipal de Valdepeñas, donde vamos a presentaros las bases de la 83 edición de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, que, como saben, es a nivel cultural el certamen más importante que tiene la localidad, y también tengo que decir que Castilla-La Mancha. Me acompañan José Caro Sierra, es el delegado provincial de Cultura, Educación y Deporte, a quien doy las gracias por acompañarnos un año más, y también Diony Vicente González, que es diputado provincial. Dentro de sus responsabilidades está también el Centro de Exposiciones, el CES de la Diputación Provincial, a quien también doy las gracias por que nos acompañen esta mañana. Como bien saben, tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como la Diputación Provincial apoyan este certamen internacional. En cuanto a las bases que hoy presentamos, bueno, pues decir que se admitirán obras de pintura y escultura, el número máximo de obras por participante podrá ser de dos, y tienen que ser obras que no hayan sido presentadas a este certamen ni premiadas en cualquier otro. La obra que obtenga la medalla de oro de la exposición quedará en el poder del Museo Municipal de Valdepeñas y los premios, fondos de adquisición de obra, quedarán en poder de las entidades colaboradoras. El artista galardonado con la medalla de oro de la exposición no podrá optar a ella en los dos certámenes siguientes, pero sí participar en los premios de fondo de adquisición de la obra. La obra se recepcionará, como siempre, en el pabellón ferial Esteban López Vega de Valdepeñas y el plazo de recepción de obra es desde el 20 de junio hasta el 8 de julio y con todas las obras seleccionadas, como en años anteriores, se realizará un catálogo del certamen en el que se imprimirá toda la obra seleccionada que será expuesta. Con esas obras seleccionadas organizaremos una exposición que se inaugurará el día 4 de septiembre de 2022 coincidiendo con las fiestas patronales en honor a la Virgen de Consolación, las fiestas de la vendimia y el vino y se inaugurará en el Centro Cultural La Confianza. En este acto será el acto en el que se entregue la medalla de oro de la exposición al ganador o ganadora. En total, quiero destacar cuáles son los premios fondo de adquisición de la obra. En total estamos hablando de 43.000 euros, 15.000 euros del Ayuntamiento de Valdepeñas, 10.000 euros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, 8.000 euros de Félix Solís Avantis, 7.000 euros de la Diputación Provincial de Ciudad Real y 3.000 euros de Francisco Delgado Abogados. A estos 43.000 euros hay que sumarle otros 15.000 euros que aporta también el Ayuntamiento, que son los de la medalla de oro de la exposición, con lo cual estamos hablando de 58.000 euros en premios. Yo quiero dar las gracias a todas las instituciones y particulares que colaboran con este certamen. No solo es importante el premio de la medalla de oro, sino también que exista ese fondo de adquisición de obra, pues para seguir ayudando a los artistas y seguir invirtiendo en arte y en cultura. Esperemos, desde la Concejalía de Cultura, seguimos trabajando para poder ampliar este fondo de adquisición. Pero, como digo, agradecer a todos esos mecenas por esta implicación. Y ya le voy a ceder la palabra al diputado provincial de Ciudad Real, a Dion y Vicente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas, Pepe Delegado de Cultura. Bueno, es un placer estar aquí y un honor que nos invitéis a participar en este certamen. Hoy en la puesta un poco en valor de las bases del certamen de esta edición número 83. Para nosotros no solo es un honor, sino que presumimos de participar en este certamen prácticamente desde sus inicios, pero a través del certamen de nuestra convocatoria para los certámenes de la provincia. Como digo, además presumimos mucho del certamen de Valdepeñas y así nos permitís hacerlo, porque participamos en él, nos sentimos parte de él. Y en nuestro fondo se nutre siempre de forma muy interesante con las obras de los artistas y las artistas que participan en este certamen. Daros la enhorabuena a Valdepeñas, porque el trabajo y la filosofía de este ayuntamiento es muy evidente, todo el mundo la conoce. Y, bueno, pues Vanessa era discreta diciendo que era el principal certamen de Valdepeñas de la región, pero yo diría que del país, porque su historia sí lo avala y los artistas que forman parte de él también. Así que, bueno, nosotros seguimos volcados en apoyar el arte y la cultura y vuelvo a incidir en que una muestra de ello es este certamen. Y, por lo tanto, agradeceros el trabajo que hacéis aquí y felicitaros. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Yo, en primer lugar, por supuesto, agradecer al ayuntamiento de Valdepeñas, que haya querido contar con nosotros una vez más a la hora de presentar las bases de esta ya 83 edición de la exposición de arte contemporáneo. La verdad que para nosotros es una alegría. Nosotros acudimos con la humildad del que se sabe invitado y, por supuesto, reconociendo que el principal protagonismo es del ayuntamiento de Valdepeñas, al que reitero mi agradecimiento por tanto y por todo. Es decir, por tanto trabajo, tanta ilusión, tantas ganas que le pone a este certamen y por todo lo que nos aporta esta comunidad autónoma con esta convocatoria. Evidentemente, y ya se ha dicho aquí, pues es un evento que está situado entre los de la máxima calidad, la máxima categoría en el panorama artístico y cultural de nuestro país y de más allá de nuestras fronteras. A nosotros nos da la oportunidad de evidenciar lo que venimos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hace ya años y es potenciar y fomentar todas aquellas manifestaciones culturales a lo largo de toda la geografía regional y, por supuesto, provincial de la que yo me siento orgulloso de representar. La verdad es que contribuimos modestamente, pero sí es cierto que creemos que el hacer esta participación colectiva es un acierto del ayuntamiento, que quiera contar con nuestras Administraciones, con la iniciativa privada, lo que sin duda permite garantizar de alguna manera el éxito de la exposición. Y acudimos también con ese puntito de egoísmo que da el hecho de saber que estos 10.000 euros a los que se refería Vanessa al final revierten a beneficio de inventario propio, es decir, al final viene a engrosar los fondos artísticos de la propia consejería, lo que para nosotros de verdad es una satisfacción. La cultura, como decía antes, para nosotros es una prioridad, lo demostramos continuamente. Sabéis que estamos celebrando en estos momentos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y nada mejor que la cultura para hacer llegar esos logros tan importantes a los que hemos accedido en estos últimos 40 años. Van a ser más de 300 manifestaciones culturales las que se han programado a lo largo y ancho de toda la región para conmemorar una época de progreso como nunca antes había tenido esta tierra. Por mi parte, nada más, sentirme, como decía, agradecido. Para nosotros también es un privilegio compartir este viaje con la Diputación Provincial, un viaje que, como todos sabemos, tiene los mejores paisajes y seguramente que en la próxima convocatoria así va a quedar de manifiesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Bueno, pues agradeceros también a los medios de comunicación la labor que hacéis por darle difusión a esta exposición internacional de la que vosotros también, lógicamente, formáis parte. Así que muchísimas gracias y que tengáis buen día. Gracias. 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 Gracias.